ya muchachito miren, vean que el maestro pollito compadrito, el pollo con el tunis, miren como somos buenos cazadores, nosotros nos matamos los conejos chiquitos, los soltamos con la nueva generación o con los nuevos cazadores que puedan ir a armar allá donde nosotros ya hemos armado, eso es lo que se hace muchachos, no sean malos cazadores, no que eso que es para el sartén y todas esas cosas, esas cosas nos sirven, lo que sirve es dejar que la crianza crezca para una nueva generación, sino de esa forma no vamos a poder tener donde ir a cazar conejos, eso muchachos aprendan por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!